Hola, les voy a mostrar una... unas fiestas, la decoración de una fiesta en la alberca. Miren qué bonito. Los colores bien tropicales, bien de tiempo de calor. Miren el pastel, pueden creer qué belleza. Mira, los colores, los lentes, la palmera. ¡Guau! ¡Ay, qué rico! Los cocos, frutas. ¡Qué ricura! Y aquí, este para ponerlo de centro de mesa y cada quien que vaya agarrando una brocheta. O también puede ser en la mesa de postres. Miren qué bonito. El número 7. Globos, flores. ¡Ay, la alberca! ¡Ay, pero qué elegancia! Miren qué bonito. Y aquí, aquí es para tiquibar, para las bebidas. ¡Ay, las papitas, pasteles! Alberca, inflables, ya oscurece y las lucecitas. ¡Ay, aquí tienen para ponerte ahí como Barbie! Ya en la noche, miren la alberca. ¡Qué belleza! Los globos, lucecitas. ¡Mmm! ¿Qué es eso, palomitas? Pool party. ¡Ay, qué bonitas! ¡Ay, una mesa, pero casi en el piso! Pues, vean qué bonitas se ve. Así se usa, ¿no? ¿No son como estilo japonés? ¡Ay, qué rico! Paletas de sandía y acá frutas chilositas. Ya va la señora bien cargada con su vasito de frutas. ¡Ay, pero qué ricura! Miren esto. Pool party. ¡Ay, en color rosa! Los flamingos, la alberca. Y luego las flores, allá todo bonito. Miren acá también. Alberca. ¡Ay, para jugar los niños felices en las albercas! ¡Ay, qué bonito! Pelotas, juegos. No, bueno, es que esto es para los niños. Para que agarren cosas y, pues, para comer. ¡Ay, para jugar con los globos llenos de agua! ¡Miren qué ricura! Ahí está el chilito, limón. Porque algunas personas no quedarán ponerle picante. Pero otras sí. Toallas. Y una bolsita para que jueguen. Bienvenidos a la pool de Malú. A la fiesta de alberca de Malú. Alberca, piscina. Como le digas. Mira, gracias. Y ahí te dan también para que te diviertas en la fiesta. Lentes, pelota. ¡Ay, qué divertida! Puede ser de una persona más grande. Una piñata para niños chiquitos. Es que la alberca, pues, es para todos. Popotes divertidos. La alberca es para todos, tamaños, todas las edades. ¡Ay, estos son vegetales! ¡Qué rico! Fruta. Aguas frescas. La mesa del pastel, postres. ¡Ay, me encantan estos letreros! Orientándote ahí en la fiesta. Por allá, esto, por acá. Lo otro. ¡Uy! Se te acaban los dulces y los rellenas de tu jugo favorito. Quequitos muy hawaianos. Aloha. ¡Qué padre! ¡Ay, los sándwiches en forma de sandalias! Y acá para posear un pepino. ¡Vean qué ricura! ¡Guau! Y acá... La palmera. Miren qué padre. La alberca, pelotas. Ay, me encantaron los sándwiches en forma de unas chanclas. Se oye más bonito decir sandalias, como más acá. Pero, pues, es lo mismo. Frituras. Chetos. Rufles. Papitas normales. Uy, bolis. Uy, bolis. Bolis para los niños, pero prohibido hacerse pipí en la alberca. Ah, ¿por qué con tanto líquido? No, no. ¡Ay, el pastel! Miren las velas. ¡Ay, qué padre! Miren lo tanto colorido. Y esa arena no es arena. De ser, no es bien picada. ¿O qué otra cosa puede ser? ¡Ay, miren aquí los... La mesa de postres! Paletas. Pool party. ¡Ay, las muñequitas! Espero les gusten mucho estas bonitas, divertidas ideas para la fiesta.